¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando, o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Qué tal embarados? ¿Cómo está la pantuflería? El pantuflexirismo. Oye, les vamos a mostrar una cosa hoy día, para que vean cómo funcionan los engranajes de los pantuflexos, cómo funciona la cosa. Más ratito vamos a ir con eso, primero nos vamos a meter en la fecha. Con de Fontana, con Abo, tenemos nuestro programa mañana, súper lunes, así que atento a Abo, porque mañana va a estar bravo, va a haber que buscar vías alternativas. Oigan, empezó la segunda profesional. Sí, señor. Y puta, no empezó muy bien Trasandino. Perdió 4-0 con Melipilla. Pero igual, igual, para la gente que le gustan las camisetas, los coleccionistas de camisetas, los que les gusta ir a pichanguear, cuando llegan a pichanguear, llegar con la camiseta rara, porque todos llegan con el Barcelona, con el Leymar, con Messi. Pero ¿quién llega con la Trasandino? Oh, la manera de Trasandino. ¿Quién llega con la de Trasandino? Está en la oficial de Trasandino, así que la vamos a sortear con toda la gente que está hoy día conectada al programa. Mira, vamos. Vamos a sortear la de Trasandino, así que... También con el Condor. Con el Condor, sí, sí. Con los amigos de Fintor, que nos apoyaron en un momento del programa. Sí, no, Fintor, que no es Fintor. Ahí está, y con ese escudo más antiguo, trascendentivo, diseño antiguo. Vamos a regalarle a Trasandino, así le traemos suerte a Trasandino, porque ayer te estoy hablando como Thompson del humorista, porque ayer Trasandino se convirtió a la de King Kong. Así que... Este fue al Pino de Chile, ¿no, Ricardo? Así que mañana vamos... O sea, hoy día vamos a sortear la camiseta de Trasandino. La joya, dicen. La joyeta, claro, tranquilo. Entre todos los conectados se sortea la camiseta de Trasandino. Así que aquí no hay que... No hay trampeta, no hay trampeta. Y para TikTok vamos a tener un muerto en el cama. Un cálchate, mira, te rajaste. Tienen que poner... Eso es con mensaje. Sí. Tienen que poner el libro. Nada más, nada más. Y el otro problema... Lo que quieran es el libro. Lo que quieran es el libro. Si no lo queréis leer, güey, también ya. Ok, eso. Bueno, empecemos con la fecha, empecemos con la católica. Antes de... ¿Se acuerdan? Caché que yo el martes en... En DirecTV, en The Sports, dije... O Nicolás Núñez cambia, o no cambian, pero jugando así la U se va a segundo división. Se da la B. Oh, qué van a cagar, bueno. Te vas a dedarla. Pero, ¿qué hizo nuestro Nico Núñez? Cambió. Puso línea de cinco. Sacó a Pinares. Puso a Cuevas. Jugó con dos puntas. Sacó a Tapia. Cambió, cambió. Cambió, pero... Ganó. Tuvo suerte. Un cabezazo en el traves años. Yo creo que Marabel... A ver. Sosa no puede quedar fuera. O sea, Palestino... A ver. Colo Colo puede dosificar. No cambiar 11 jugadores. A ver, a ver. Dosificar. Colo Colo te puede cambiar... 4 o 5, tal vez, y ser igual de competitivo. Pero eso a Palestino y a Coquimbo... No. No. No, no, no. 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 Entonces, Palestino deja fuera a Breña Carrasco, a Cornejo, a Benítez, a Dylan Zúñiga y a Sosa. Y pierde. En el segundo tiempo lo tuvo a pelotazo a Católica. Tiro en los palos, pelotas que... Pum, pum, para allá, para acá. Guillermo, extraordinario. Muy buen arquero ese cabro. Muy bien trabajado. Con fundamentos. Fundamentos. Buena altura. Buen alcance de brazos. Buen timing para cortar centro. Muy buen arquero Guillier. Palestino mereció el empate, pero al final Monte metió una contra. Penal, gol de San Pedro. Ok. Católica, pragmático, pragmático, pragmático. Aguantando. Yo creo que a esta altura nuestro querido, nuestro respetado, nuestro bien amado, Nico Núñez, simplemente está para sobrevivir, para zafar, para llegar el otro fin de semana. Ya hizo el primer, la primera tarea, que fue ganarle a Palestino, lo que no es poco. Ahora tiene que enfrentar a Coquimbo el día miércoles y tiene que enfrentar a Everton. Tiene dos partidos difíciles, Everton que perdió con él, puntero O'Higgins de Rancagua, 3 de 3, ojo con O'Higgins, ojo con O'Higgins. Pregunta para el público. ¿Tú quieres decir encuesta? Encuesta, encuesta, por supuesto, encuesta. es el Luis Núñez con contrato semanal. Recuerden que tenemos Superchat, que tenemos el Patreon y todo. Encuesta. Ojo con Coquimbo con equipo completo le gana a la gata. Y yo creo que Coquimbo con equipo cuando entró Cabral contra la Unión Española ayer, Coquimbo lo tendría que haber empatado. Se pasa que imagínate, Palestino 5 menos, es que Palestino no se puede dar ese lujo, no se puede dar ese lujo porque lo va a resentir. Y el primer tiempo de Palestino tuvo poca profundidad, o sea, Marabel, grandote, fuerte, palacio, pichanguerito, pero no, no es lo mismo, compadre, no es, no es lo mismo, no es lo mismo. Oye, le dices que no hay más espampado. ¿Por qué? No sé. ¿Qué espampado? ¿Quién se ha hecho? ¿Qué he hecho? Jaja, bueno. La joya de palaces tiene la misma edad, y la pregunta es la velocidad, la semana del medio institucional. Bueno, la pregunta es, jugando así, o sea, jugando como ayer, ¿le alcanza a Católica a pelear el título? Con lo de ayer, ¿le alcanza a Católica a pelear el título? Sí o no. Igual, igual jugá la pregunta, tejo pasado, embolá, no, no al tiro, oye, la típica. pero, ya, pero, jugando así, y nos referimos al partido de ayer, jugando como contra Palestino, así, ¿pelea el título Católica? Sí o no. O no. O no. Sí o no. En cualquier momento aparece la... Sí, aquí aparece la... ¿A qué me refiero? Que aquí el primer tiempo Católica no jugó bien, pero jugó mejor que Palestino. Y el segundo tiempo está bien la contrafinal, pero nos tuvieron a pelotazo, bueno, nos tuvieron a pelotazo. O sea, eh, había entrado Cajel Magia, bueno, para donde una, eh, entró, bueno, seleccionó Mena otra vez, eh, pero, 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 ya viene la encuestita, ya viene, ahí está, jugando como contra Palestino, ¿podría la Católica pelear el título? Ahí está la encuesta, muchachos, empiecen a, a votar, vamos a tener varias encuestitas hoy día, varias encuestitas. Eh, me gustó, Aravena ayer tuvo un buen primer tiempo, se nota que las críticas, hicieron mella en el jugador, ya, se nota que las críticas, eh, la sintió, la sintió, se nota que las críticas, eh, le llegaron, porque está jugando muy mal, 89 a 11%, y el dictó igualito, ah, está bien, 90% dice que no, ahí está, Andrés Senga, saludos de Tokio, muy bien, muy bien, Colo Colo perdió la libertadera, sub 20 con Puerto Cayo, Venezuela, si es, Richard Párraga, mal debut, ahora quiero ver a los de la, los de Puerto Cayo, son los venezolanos, así, a todo esto, en la segunda parte del programa, les voy a contar, todos los jugadores que tiene Felicevic, en Colo Colo, Católica, la U, la U, la Chipato, su empresa, la de calle, que están, que ya fue revelado, les voy a contar, pero ojo, que hay una trampita, porque son muchos más jugadores, son más jugadores, pero los que están, que están en las páginas oficiales, ya les voy a mostrar, para que vean, para que vean cómo funciona esto, ok, ¿cómo es el negocio de representantes? ¿Se llena un porcentaje? Sí, pero hay unos, hay unos que son dueños del pase, son dueños de los jugadores, mientras tanto, dejamos que se, que se desarrolle la encuesta, recuerden que tenemos la, la camiseta de Trasandino, de los Shantes, oficial, ah, bonita, para llevarla ahí a la, a la pichanga los amigos, ah, que llegan, llegan con la camiseta, ahí de la Juve, de la Juve, y llegan con la del City, ay, me creo Haaland, ay, me creo Haaland, me creo Haaland, ah, y, y ahí con la Trasandino, igual, con Fulento, ah, ah, aquí pregunto, no, pregunto por rebotar, hay que leer el libro, de los 30.000, entrar al Monumental, solo 8.000 van a la venta, entre Abonó y Accionista, más de 10.000, bueno, hay que, se van a zar, hay que acostumbrarse a eso, para llevarla a mano, para llevarla a mano, compadre, para que los accionistas, y los abonados, yo creo que el estadio va como el de River, para tenerlo 100% abonado, el estadio River, está 100% abonado, y tienen, 84.000 personas, todas las fechas, River Plate, es el equipo que más público lleva, en el mundo, en promedio, ah, sí, 86.000 personas, el Real, sí, exacto, gracias Nicolás, los peores técnicos, son el Viti, y el de la Calera, de la Calera, este cabro, ¿cómo se llama? Manuel Fernández, que había estado en Audax, que había estado en Audax, sí, así que, ya, ahí va corriendo la encuestita, va corriendo rápido, para correr, se corre, yo creo que el Católica, este cambio, con jugar con 5 atrás, de contra, eh, arropadito, le va a servir, para no pasar susto, o sea, Católica pasó, me parece, con el, de lo que jugó la semana pasada, de ser un equipo, para pelear abajo, para pasar susto, a un equipo, de, a ver si me meto en una copa, a ver si entro en la copa sudamericana, o sea, en la medianía, ya, el equipo, ahí, ahí más o menos, Manuel Fernández, jugó en cosas, esa afiliación, buena defensa, no es el mismo, me parece, no es el mismo, Iván Pugge, te nombró en entrevistas, analizando, el libro Chile Tomao, sí, es que, analizaron el país barra brava, aunque políticamente, yo no coincido con, Pudgi, no, pero bueno, hay cosas que son de, de razonamiento, lógico, no más, es pura lógica, no, no tienen color político, ¿qué King Kong cuente la fiesta de Vitamina en Ayrton? Ah, no, César, pero espérate, no, 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 viste que son mala leche aquí, los embarados, ya, en 800 cerramos la encuesta de, de nuestro amigo, Zamorano, sus inicios fueron en Transandino, fueron en, no, fueron en Cobresal, y pasó a Cobreandino, se llamaba en ese momento, ya terminamos la encuesta en 800, ya, si con esto le alcanza a Católica para pelear el título, ahí está la, la fecha del día de hoy, habrá terminado Calera, Calera con, con Audax, tendría que haber terminado ya, 3 a 0, perdón, Calera con Iquique, 3 a 0, está acá, con dos goles, Estefan Pino, yo creo que no, hay aquí un gallo tirado la talla, ¿te tomaste un cafecito con Segovia? No, me lo hubiera tomado, me hubiera tomado un cafecito con Segovia, la pantuflexia, don Ricardo Careca, Estefan Pino es chileno, no, 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 ya, se cierra la encuesta, se cierra la encuesta, se cierra la encuesta, listo, el 89% de los contertulios, de los pantuflexos, dice que, con 800 votos, 819, que así no le alcanza a la Universidad Católica, ok, vamos con el otro candidato, al, al otro equipo que venía jugando bien, son los partidos que yo vi, bueno, los vi todos, vi también el de Cobreloa, unión con Coquimbo, Coquimbo, deja la banca a Chávez, a Cabral, a Glavi, a Chandía, bueno, a Glavi no es tan titular, pero ya, y pierde, mucho mejor unión al primer tiempo, buen gol de Becchio, patatín, patatá, entra Cabral en el segundo tiempo, juega bien, Cabral, don Garecas, don Garecas, Cabral es chileno, don Garecas, el tema de la nueva regla, el primer libro, la nueva regla, es que la tarjeta azul, la descartó, infamentino, Jan Rock, infamentino, la, Garecas, peronista, preguntan, pregúntenle a Garecas, por favor, chorrivalasio, chileno, argentino, Echeverría, Alcón, Iba Cache, Pablo Díaz, Catalán, Altamirano, Tomás Caldame, solo este, yo, yo creo que Garecas está a punto cero, va a llamar a los que él vea mejor nomás, vea mejor, igual, 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 tampoco va a inventar cosas, hay jugadores que tienen a rastro en un pasado complicado, Cabral, ya, para Cabral futbolísticamente, me parece que tendría que estar en un equipo grande, podría jugar, bueno, va a jugar Copa Sudamericana, lo digo que Cabral, su pasado por ahí es un ancla para él, claro, cometió un crimen, estuvo en la cárcel, no pasó mal, cumplió, pagó, volvió muy bien, anda extraordinario, ayer, si juega a los 90 minutos, yo creo que Coquimbo lo pierde, y, y supongo, y Gareca parece que estaba en Santa Laura ayer, a mí me parece que sí estaba, así que, Cabral o Rabel hoy, a mí me gusta más Cabral, a mí me gusta más Cabral, pero, es crack Cabral, si no, si, oye, ¿qué querís? No tenemos crack, tenemos buenos jugadores, de aquí no, y juega como Alexi, no juega como Alexi, juega como Charler Angui, no juega, son de otro nivel, sí, Cabral o Rabel hoy, me gusta más Cabral, me gusta más Cabral, es más, es más directo, y además, Geraldino alternativa a La Roja, mira, fúchase, terminó aquí, que dicen que no, 3-0, 3-1, 3-1, ya, ya, no vi a Udaxi Italiano, ese, de hecho, es el único partido que ni siquiera he visto los goles, perdónenme, embarados, pero pucha, no lo he visto, Bici, Bico, Boreloa, ojo, 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 los dos equipos, que tienen fase de grupo en Copa Libertadores, y que empezaron mal el campeonato, Cobresal y Guachibato, ojo, ojo, cuidado, hay que darle una oportunidad a Ignacio Vázquez, en vez de Lucas Asadi, Colo Colo gana caminando la libertad, mal anda, no duran ni dos meses, Guachicuac, van a dar pena, dice, Coresal y Guachicuac, ojo, 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 los dos, antes, antes, Abo, 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 porque mañana, mañana, viene el Black Monday, Black Monday, este regreso a marzo, vuelve a conectar con tu destino a Abo, Abo 1, ¿sabías que puedes recorrer de Bilbao hasta Puente Centenario en Vénez a 5 minutos, o desde Ciudad Empresarial a Itacura en 4 minutos, autopista, Vespucio Oriente, más conectividad, mañana, ojo, y no entran todos los colegios, no, yo los jueves tengo que dejar a la bendición al colegio, y la bendición que te voy a estar en el colegio entró el viernes pasado, chuche, no, yo era entrado, yo era entrado en, yo en mi época de colegio, entrar en febrero al colegio, quemaba el colegio, no, para mí, para mí febrero no tiene nada que ver con el colegio, ahí está, ah, las bendiciones, oye, eh, un lazo de marines en la bombonera, pucha, no pude ver, no pude ver, no pude ver todo, compadre, subiste el Camero Real de 6 segundos, la pelota en mano del arquero, no he sabido de eso, Edson, la sección, aguante, aguante, mi ley, mi ley, le compran, mi ley, me gusta mi ley, tú que chas que mi ley, habla del sistema de pensiones en Chile, pero no habla del pilar solidario, esa parte se la salta, y se salta Capradena, se salta Capradena, mira, y se salta el pilar solidario, ah, sí, puta, claro, claro, así que, está como, está como Camacho, usted solo habla de las cosas malas, de la, no hablan de las cosas buenas, jajajaja, ay, oye, habla de los baños, la sistema de inundación total, alguien me había contado que, que había, que estuvieron malos los baños, sobre todo en la barre católica, ese estadio, este ni el terreno, va a ser el gran estadio de Chile, y hay un estadio para 50.000 personas, tenés terreno, tenés conductividad, tenés ya luz o suelo, y simplemente hacer un buen proyecto, que llegue una empresa, tiki y tal, y bonga, el tejer, pero bueno, unión lavando, calera, oye, reyes o guilier, yo creo que hay que esperar un poco a guilier, pero anda muy bien el cabro, si viene la semana del miedo institucional, no hay sistema más comunista, que acá probablemente nací Raúl Casanova, como me resulta que va al colegio, no, no al colegio, es el ministerio de la educación, es lo que más los de derecha, y que juez, y que juez, Puerto Monu no vaya cero, bueno, resultados de tercera, ahí está, ¿qué onda sería plantar, Gareca? No sé, vamos a ver, vamos, pero es la nómina, la nómina es el 8, la nómina de la selección es el 8, el día de la mujer, el 8, el viernes, sí, don Ricardo después de marchar, o sea, la vamos a tener el domingo, no, eso la vamos a tener el, el domingo, sí, Valencia, Madrid, opinión, ah, el gol anulado, el gol anulado a Bellingham, anularon un gol a Bellingham, cuando la pelota supuestamente iba en el aire, iba ganando Valencia 2-0, yo vi el primer tiempo, me tuve que cambiar al fútbol chileno, y empata el Madrid, y en el minuto 95, tiene un gol de Bellingham de cabeza, y lo anula cuando viene el centro, el árbitro, ¿quién es el tacuaco en el fútbol chileno? Tilcoco, el tacuaco sabe que es él, hay un personaje que está basado en la realidad, el tacuaco, ya, oye, y lo anula, está la cagada en España con el gol anulado a Bellingham, pero hay un antecedente, Brasil, Suecia, Mundial 78, gol de Zico, minuto 92, gol de Zico de cabeza, lo anula un árbitro que le es, que se llama Clyde Thomas, fue la misma situación, ya que le gusta embarazo, mirar el archivo, está en YouTube, gol de Zico, Suecia 78, lo van a encontrar, es lo mismo, el clásico Manchester que a nivel, tuvo que salir el primer tiempo, voy viendo pedacitos, hago lo que puedo, no me pidan más, yo era poco, porque puedo ver 400 partidos de, el fin de semana, por loco si, ah, es difícil, ya, Colo Colo, tiene una semana complicada, ahora, vamos con Colo Colo, antes de eso, otra encuesta, viendo el actual nivel de ambos equipos, viendo que, eh, que Coquimbo dosificó, y no debió perder, pero perdió, Católica Coquimbo, ¿quién pasa la llave? Católica Coquimbo, ¿quién pasa la llave? ¿quién pasa la llave? Se está cocinando la encuesta, en cualquier momento, sale el horno, tengo que escribir un guión, donde puedo conseguir una buena información, de cómo era el fútbol, el chino 90, Estrellas Perro y Coyote, eso es de los 80, pero yo me lo metí en el libro, sí, sí, ahí lo recuerdo, hoy recuerden que tenemos la camiseta, la camiseta de, patados los conectados, ¿quién pasa? ¿Coquimbo o Católica? Ojo, ojo que Católica, el gran sostén, de esta actual administración, de la NFB, y al año pasado, quedó, Guatalaire, quedó Potopelao, cuando Audax le ganó en, Rancagua, ahí está, mientras la gente vota, la Colo Colo Guatibato, insisto, como decía Héctor Veo, en encima, insisto, reitero, me preocupa, me preocupa, Siede, te sigo porque eres primo, parece que de una amiga mía, de la niña, ya, por favor, ya, me preocupa Guatibato, hoy día, porque ya dicen que la copa, la supercopa, Guatibato, venía más que, qué sé yo, ahí está cuando llegamos a 600 votos, que, en fin, que, ya, que no era un partido que uno pudiera analizar de manera muy clara, porque era un partido distinto, fíjate, pero hoy día, Colo Colo jugó, a medio gas, ahí, jugó Paiva, titular, jugó, el bicho Pizarro que no es titular, jugó Damián Pizarro que no es titular, jugó Rojas y Gutiérrez, los dos laterales no son titulares, jugó Amor, que es talentito, Saldivia, Colo Colo hoy día jugó, corté titular Saldivia, dos, Palacios tres, Pávez cuatro, hoy día Colo Colo jugó con cuatro titulares, y le ganó con, me parece, con total justicia a Guatibato, sin brillar, obvio, sin ser espectacular, pero lo ganó fácil, lo ganó fácil, no lo ganó, mirando para el lado, pero lo ganó fácil, me preocupa, tuvo una Cris Martín, en el primer tiempo, el área, el área norte, Colo Colo, hueón, está mala, cuando se lo pierde Cris Martínez, por el área, así la pelota, es como si lo hubieran tirado, hueón, no sé, un bolso con ropa, un tarro, un tarro de leche nido, hueón, con agua dentro, no difícil, la cancha es un desastre, dice Esteban 5 acá, sí, la cancha muy mala, Colo Colo, desde que echaron al zorrito Salina, en Colo Colo, la cancha nunca mejoró, ¿de quién fue ese golazo? el golazo fue de Moya, está lista de encuentro, sí, Moya, ahí ya tenemos, 600 votos, chuta, estamos rápidos, ya, ya cerremos, 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 cerremos la encuesta, ahí está, el embaraísmo, el pantuflexismo, dice que, la King Conarmi dice que, Coquimbo pasa a Frente Católica, a ti también hay voto contra Católica, aunque Católica veniera matando el campeonato, también votarían en contra Católica, pero igual, me parece que, sí, sí, pasa marzo, acá en TikTok está más repartido, está, ya, está 40, pero va a ser interesante ese duelo el día, eh, jueves, el día, no, el día martes, 7 de la tarde, sí señor, vamos a tener postpartido acá, ¿verdad? vamos a tener postpartido acá, vamos a tener pan, Vasco, Pablo Caldá, mis titulares figuran Vasco acá, me merecen la camiseta roja, y voy a hacer una pregunta, me preocupa Damián Pizarro, me preocupa Damián Pizarro, ya, hoy es el tercer, es tercer cambio en Colo Colo, primero está Paiva, porque el titular es Palacio, luego está Paiva, y luego está Damián Pizarro, hoy día jugó, le pegó un zurdazo con el diario, y sería todo, y sería todo, entonces, me acuerdo, me acuerdo uno de los pantuflexos que decía, por fin Colo Colo tiene un delantero como tú, ya vamos, ya vamos, a propósito de eso, ya les vamos a contar, porque, cómo funciona, cómo la escudería tiene los pantuflexos, encuesta, ¿debe Gareca llamar a Damián Pizarro? ¡Epa! Se está cocinando, se está cocinando, ¿ah? Aquí, aquí botemos sin camiseta, botemos sin camiseta, cabro, ¿ah? Pizarro Colipi, no, pues si Colipi era pichanguerito, son los personajes de un muerto en el tabaco, ¡Ah! Oye, recordemos que a toda la gente que gane cualquier, cosa aquí, tiene que escribir al correo, exacto, tiene que escribir al correo, hola, yo soy tal, me gané este libro, esta foto, ¿debe Gareca llamar a Damián Pizarro a la Selección? Ahí está, ahí está, ahí está la encuesta, se está, se está, está corriendo la encuesta, yo creo que esta encuesta movió, movió, azotó, movió las aguas, esta encuesta movió las aguas, ¿ah? Esta encuesta va, chuta, uno y ustedes van a decir, pero, le falta demasiado, oh, está brava, la encuesta, la costa brava, ¿crees que el Colo-Colo postula e impone a Damián Pizarro a la Selección? ¿Ah? Ay, 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 vino la Dalila para acá, hoy a Dalila, hoy día alberciendo pelotita en la plaza, ya, vaya para allá Dalila, vaya para allá, 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 oye, este, este cuesta patito, oye, está muy mala la cancha del Monumental, se veía, se veía mala, está mala, yo el jueves fui al partido con Godoy Cruz, oye, Godoy Cruz que hoy día perdió, parece que el golpe dolió, ¿ah? O sea, yo les dije, Godoy Cruz era un equipo competitivo, un equipo fuerte, un equipo difícil, y alteró, no, que el mejor equipo, no es el mejor equipo argentina, el equipo que iba a tirar puntero en el grupo B, entonces, devuelvelo ya, Dalila para atrás, Dalila, está la pelota de la Dalila, está limpia, mira, ahí está, Gonzalo Tapia más Zavala, Zavala tendría que estar, yo creo que Zavala va a estar, o sea, si Zavala no, no le invoca ahora a la selección, ¿cuándo? ¿Ah? Si Zavala esta vez no he llamado, ¿cuándo? No, este es el momento, Zavala, hoy explotó la encuesta, ya tenemos 800 contertulios, 800 pantufesos, en la encuesta, puso suplente, bueno, Colocolo también puso suplente, tipo, entonces, cuando decía, no, cuidado que Colocolo tiene más, Colocolo tiene más historia, y eso, menos eso, ¿Ah? Ya, que caray que haya mi gente más joven, revivir las promesas, yo tengo miedo que la, que la, que la, que la nómina sea un poquito veterana, un poquito mucho veterana, yo creo que Chile no puede jugar una eliminatoria con seis jugadores de 35 años, 36, yo creo que no, sinceramente, ¿Ah? Ahora, la pregunta es, ¿Quién? ¿Quién? Chomsky tenía una columna futbolista antigua, en la tercera podría tener un espacio con ellos, y solo fue Udino porque se llamaba Carlos Tello, Carlos Tello, Vidal lo van a llamar, pero me preocupa Vidal, red gol, en cancha, todos, preparen la grabadora, me preocupa Vidal, me preocupa, contra Unión, contra Godoy Cruz jugó un tiempo, o sea, sí, contra Godoy Cruz lo tuvieron que sacar, ida, contra, no, contra Unión, eh, lo iban a sacar y no lo sacaron, no lo sacaron porque se le agotaron los cambios por lesiones, y yo, contra Godoy Cruz, no jugó contra O'Higgins, contra Godoy Cruz de Vuelta jugó, sumó un tiempo, no jugó contra Guachipato, ojo con Vidal, ojo con Vidal, lo veo que, ojo ahí, lo están cuidando, pero bueno, o sea, o sea, ya está como, yo creo que está durmiendo en una cápsula criogénica Vidal, ojo Vidal, Vidal está en Colo-Colo, listo, llámenlo, sí, claro, Garenca, San Pedro y Chileno, San Pedro estuvo en la habilitación, no, muy bien en la habilitación del cual de Aravena, y bueno, meteo el penal, ok, cumplió, Damián debería romperlo en el clásico para que lo citen, pero bravo, si la citación es el viernes, ahora, imagínate que Damián hace cuatro con el clásico, capaz que careca, opinión objetiva para Damián Pizarro, por favor, ¿sabes qué pasa? Que yo lo dije acá, y se me tiró toda la escudería encima, así, el pantuflexerismo, yo les vamos, apenas hagamos el aviso de Fontana, nos vamos a meter en el mundo pantuflo, nos vamos a meter en el mundo pantuflo, para que ustedes entiendan cómo funciona esta cosa, a mí me atacaron, mal, mal, especialmente el macaco que le pagan con camiseta, cuando yo dije que la única intención, Damián Pizarro era venderlo, cosa que ocurrió, lo vendieron, ¿y qué pasó? Pizarro lo pusieron en la selección adulta eliminatoria, seleccionó, jugó para Americano, no hizo un gol, hizo un par de resistencias, ahora ya lo vendieron a Udinese, Udinese lo que salió publicado en Mercurio, que le mandaron un ejercicio para hacer y no lo hizo, yo le avisé, ya cerremos la encuesta, cerremos la encuesta, está clarísimo, ¿no? Clarísimo, 76% dice que no, hay que llamar a Damián Pizarro, pero ¿por qué? Porque su taquilla al mirón, quedó, no, sería enamorado, no, no vamos a empezar a usar lugares comunes del sabanderismo, del periodismo con neta, no, no sé que quedó enamorado, Zavala no dura 65, para ir a un buen jugador, hizo muy, hizo ver muy mal a Damián Pizarro, hay harto invento de Colo Colo, te lo dice Colo Colo, pero Zavala te abre la punta, aunque sea medio tiempo, Carlos Muñoz, bueno, este al mirón el año pasado quedó, no va a ser embelezado, pero quedó muy sorprendido, gratamente sorprendido por el nivel de Damián Pizarro, le gustaba, hizo muy buen partido Damián Pizarro con Chabuca acá, le faltó el gol, cuéntate una nueva, por la definición Pizarro, en la libreta final de año, tiene un 2,5 en definición, un 2,5, o un 3 ya regalado al profe Buenahonda, pero un año después, cuando lo tiene al mirón, es menos que el año pasado, es menos jugador, y tendría que ser más, tendría que haber escalado, tendría que haber evolucionado, y es menos, y eso es lo que debe preocupar, es menos, es menos, Darío Osorio titular, no lo he visto Osorio, Red Gold, Guarelo, revienta al jale, es menos, y eso lo ve cualquiera, incluso los pantuflexos, seguramente van a estar, los mexicanos, Vidal va a estar, Medel va a estar, Medel que le echó la foca a la NFP, porque habían echado unos funcionarios, si, algo salió publicado por ahí, quien será el nuevo regalón de Gareca, yo creo que, sea un objetivo, Gareca clasificó como mundial, con la selección, pero han visto los jugadores, Cueva, este, Cueva de la Teja, cosas del central, San Brano, que pega pura chuleta, Abraham, Yodun, Luis Díaz, Canchita González, clasificó un mundial con él, eso, Canchita en Colo Colo en dos años, jugó tres partidos, y jugar la selección peruana, Cueva no pudo jugar en la Unión Española, y con eso clasificó un mundial y medio, si tuvo un penal, dieron un mundial, entonces por eso yo creo que el profe Gareca, no, voy a inventar, si, Puch lo llaman, Medel no debería estar, seguimos jugando con los mismos, si que, Puch lo llaman, no sé si lo llaman, no me quejo de Damián, yo no, yo no sé, yo no sé si, capaz que Gareca crea que puede, sacar el rendimiento a Damián Pizarro, lo que digo, más allá de lo que puede hacer Gareca en Pinto Durán, que capaz que haga magia, lo que digo, y lo que me llama la atención, es por qué Damián Pizarro es menos jugador que hace un año, qué pasó en el medio, qué pasó en el medio, por qué no ha evolucionado, tendría que ser mejor jugador, y ha ido retrocediendo, o en el mejor de los casos, está en cago, clasificó puros curados, dice acá, tras los pincelazos, Damián Pizarro mostró el preolímpico, que él no es un 9, brilla arrastrando mar, quedando asistencia, ¿cuándo hablará de Pep Guardiola? ¿qué voy a hablar de Guardiola? Guardiola, hay mil personas que hablan de Guardiola, otro, Damián se crea Alexi, no alcanza ni pasa acá, Kuzel, Iznovsky, Pablo Díaz, Sierra Alta, Baribán, no sé a quién vaya mal, se relajó, yo creo que, que, el técnico anterior, lo metió en un partido súper difícil, recuerden, la presión, que había sobre Berizo, del ambiente, de la escudería, para que pusiera, Damián Pizarro, ¿se acuerdan la presión? En todos los foros, en todos los foros, de televisión, Damián Pizarro, el mejor 9, que este el nuevo, que este el nuevo descubrimiento, tal, tal, que un 9, como lo tiene el biotipo, todos los foros, todos los foros, todos los foros, y que si no lo, y que si no lo llamaban, lo mataban, ¿ah? No sé qué pasa con la Wally Five, a favor. Sí, pues el problema de Berlio Pizarro, que convierte muy poco, pero antes, un momento que arrastraba mucha marca, y daba asistencia, y ahora ni eso. Nico Castillo, chilena, le gusta el huevo, viste que le gusta el huevo. Una argentina te pregunta, Cris, si vos, si vos, fueras el seleccionador, ¿con quién contás? No, que son muchos jugadores. Sabes que yo aprendí hace mucho tiempo, que no hay que nominarle jugadores al técnico. De repente, uno puede señalar a este o al otro, pero no hay que nominarle jugadores al técnico. El técnico sabe con qué soga se cuelga. Hoy yo, llamo a Cabral. Hoy yo llamo a Cabral. Puch, ¿Puch está jugando muy bien? Sí, Puch está jugando muy bien. Tienes 37 años, y una banda de cumbia. O de reggaetón, no sé. Pero tiene Puch, reggaetonero. Cris Martínez, tu mejor jugador. Cris Martínez, ahora Defontana. Viene marzo. Viene marzo. Ah, hay que hacer. Y abril, en abril las vamos a necesitar a Defontana. ¡Uy! Es de generación de impuestos. Defontana es el software de gestión empresarial para los pequeños, medianos y grandes negocios. No importa el tamaño o rubro, porque Defontana es para todos. Con Defontana puedes gestionar cada aspecto de tu empresa, desde recursos humanos, proveedores o ventas, hasta logística, análisis de datos y mucho más. Además, Defontana tiene el primer RP con inteligencia artificial, que te permite proyectar aspectos como tus ventas futuras, proyectar tu stock y el comportamiento de tus clientes. Es como tener un asesor financiero siempre disponible para ti y a un precio accesible para todos. Si estás emprendiendo o eres líder en un área en tu empresa, crea hoy tu cuenta gratis con Defontana.com. Toma el control con Defontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Defontana, pensemos digital. Ahí está, Defontana. En abril, vaya, vaya. Es fácil, ustedes llegan y se meten a la página y crean la cuenta. Exacto. Patito tiene cuenta en Defontana. Así es. Porque Pato tiene tremenda empresa. Yo leí que ya estaba... Castellona, quiero titular de la selección. Pizarro bajó el rendimiento, aportó presión y ahora que se leó con Vidal... Pasa que... Bueno, aquí hay cosas que yo no quiero decir. Muy bien. A ver qué publicaron de un señor que se llama Fabrizio Romano. Fabrizio Romano. Polo Pablito. No sé si está Pablito o Camilo. Está Pablito. Polo, Polo Pablito. ¿Quién es este señor Fabrizio Romano? Fabrizio Romano fue acusado por el medio danés Tips Blandet que el periodista ofrecía exposición a sus distintos canales de redes sociales a diversos rumores sobre jugadores a cambio de dinero a través de la empresa Memo. Here we go. Una de las frases que cada aficionado espera leer sobre el fichaje al punto... que está a punto de cerrarse para su equipo en las redes sociales del periodista especializado en el fichaje Fabrizio Romano. El italiano se ha convertido en una confirmación oficiosa de multitud de fichajes que han llegado a buen puerto con los clubes dando por oficiales las operaciones en cuestión de horas después de que el informador ya vestiera a distintos jugadores con su nueva camiseta en una imagen que aparecía justo a continuación de esta expresión de ánimo. Pero su trabajo en cuestión desde un medio de Dinamarca el Tips Blandet acusa a los romanos de ser portavoz de la agenda que quieren imponer los agentes. ¡Ah! ¡Ah! El pantuflismo El pantuflismo Incluso esto lo hemos... Esto, ¿cuántas veces lo dijimos acá? ¿Se acuerdan el año pasado cuando hicimos el análisis de dónde salían los rumores del fútbol chileno y había una cantidad de páginas cornetas o de tiktokeros de instagrameros cornetas peliteñidos cornetas? ¡Ah! ¡Ah! Incluso lucrarse a cambio a aparecer en sus redes como si información se tratara cuando sería gestionada como una maniobra de publicidad Estas formaciones llegan tras una investigación llegaba a cambio a cabo por este medio después de que Romano informara sobre la situación de Rune Britsky jugador del Copenhague el periodista que no considera la acusación que es desgraciada en prender acciones legales de esa es la tibia ¡Ahí está! ¿Ven cómo funciona el pantuflerismo? Cuando ustedes ven en Twitter de ciertos influencers ¡Ahí! ¿Se acuerdan ustedes con tertulios embarados a todo esto nos ve a nosotros? Sí Nos han salido a contestar después del partido de Mabel Cruz directamente directamente citó palabras textuales de la hora de King Kong ¡Saludos! Saludos Arturo La Pantufly Se ve bien Lo necesita Colo-Colo para el Ya Colo-Colo y Chile y todo ¿Se acuerdan que hace los que nos tuvieron nos vieron ¿Podéis repetir esa gráfica de Vibra como uno de los Vibra una de las cinco empresas más que hace más traspaso en el mundo si la tenéis por ahí Pablito esa gráfica La está buscando La está buscando Resulta que Vibra es una de las cinco empresas que más traspasó en el mundo Ya ahí agranda Un total de 78 Voy a poner a página completa A Vibra hizo 71 traspasos en un mes Está involucrado en 71 transferencias Caleta Pero resulta que Vibra casi puro mercado chileno peruano y cuatro gringos ¿Y cómo lo hace? Me fui a las páginas oficiales Atentos con esto Las páginas oficiales Vibra tiene 15 jugadores de Guachipato Zacarías López Martín Parra Felipe Loyola Joaquín Gutiérrez Leandro Díaz Maximiliano Gutiérrez Jimmy Martínez Claudio Sepúlveda Chris Martínez Claudio Torres Jason Vargas Carlos Villanueva Benjamín Martínez Lucas Velázquez y ojo Benjamín Gazzolo a través de Andes Sport Management Muéstrame la página de Andes Sport Management que es la empresa de Marcos Calle Muéstrame la En la página de Andes Sport Management aparece como jugador de ellos Felipe Seymour que está retirado pero espérate pero Felipe Seymour hizo la prueba para ser agente de Felicevic en la NFP y la reprobó como agente de Felicevic hizo la prueba en la NFP y fue uno que la reprobó y ya había salido en informe especial que Andes Sport es una empresa subsidiaria de Vibra salió con pruebas con todo el informe especial que hizo Fernando Talia 15 jugadores no pero no se apuren en Colo-Colo tengo 11 a Damián Pizarro Brian Cortés Vicente Pizarro Marco Volado Arturo Vidal César Fuentes Pablo Parra Alexander Oroz Lucas Cepeda Miguel Toledo y Matías Pinto hay unos que son juveniles 11 hay 11 hay unos juveniles en la ULE tengo está más lento que 13 le basaste Marcelo Morales Gabriel Castellón Matías Sepúlveda Israel Poblete Jason Fuentealba Maximiliano Guerrero Nicolás Guerra Ignacio Tapia Christopher Toceles Cristóbal Muñoz Bastián Orellana Renato Cordero y Benjamín Huerta estos dos últimos por Andes Sport o sea 13 13 te basaste en Católica tengo 10 10 Branco Ampuero Gonzalo Tapia Cristian Cueva Ignacio Eugenio Mena Daniel González Garika Gelmager Juan Francisco Rosel Milán Tudor Agustín Farías y Pablo Pinto Agustín Farías y Pablo Pinto por Andes Sport ya aquí me fui a los los que tienen más pero también tiene a ver si se muere 2 en Cobresal César Mundri Leonardo Valencia 2 en O'Higgins Antonio Idía y Esteban Moreira 6 en Audax Italiano Nicolás Fernández Marco Collao Paolo Guajardo Lucas Carreño Nicolás Orellana Nicolás Oueda 1 en Unión Luis Pavés 3 en Palestino Felipe Chamorro Martín Araya Dixon Contreras pero yo sé yo sé de buena fuente de una pariente que este cabro hay este que es el familiar de ay, ay, ay voy a buscar la formación de el plantel de Palestino voy a buscar el plantel de Palestino este cabro que era de la Sub-17 que es de una familia de políticos de Ales 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 que era la Sub-17 también lo maneja Felicic vamos a ver con quién lo maneja en Unión Calera 4 Enzo Ferreario Esteban Matus Diego Ulloa y Walter Ponce en Correloa 3 Jerko Águila Jorge Espeso Espejo y Bayron Monroy a través de Andes Sport un copia por 2 Brian Soto Jerko Yane Del este último a través de Andes Sport en Everton 3 Rodrigo Díaz Axel Ríos y Cristóbal Chadwick Axel Ríos Andes Sport pero estos son los que aparecen en las listas oficiales y ustedes dicen oye porque ahí tampoco extranjero aparece Cajel Májer porque aquí viene la parte sabrosa del asunto cuando traen un jugador del extranjero viene con su representante pero ¿quién hace la movida en Chile? ¿quién hace la movida en Chile? entonces los extranjeros de Católica los extranjeros de la U los extranjeros de Guachipato ¿quién hace la movida en Chile? porque tú buscas esos nombres y aparecen sin representante Monte no tiene representante Malanca no tiene representante que raro justo aparece sin representante que raro ¿no les parece curioso? y uno de esos todos esos jugadores no tienen representante y vienen del extranjero y a los equipos donde el señor gobierna y manda si aparece el hijo Lucas pero resulta que eso está en la página de Vibra ¿qué querés que haga yo? es la verdad pues entonces los jugadores que aparecen ahí son los que están como dicen en Argentina los que están blanqueados y solo los de primera división pero hay otro que están es muy fácil y esto me lo contaron de Vibra me lo contó una persona de Vibra ¿de Vibra? sí ellos trajeron a Quintero ellos trajeron a Quintero llegaron lo trajeron con su representante pero el negocio lo hizo Vibra y así ¿cuántos más extranjeros en Chile que aparecen con otro representante o sin representante pero que los maneja van extendiendo el volumen escudería 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 así escudería así está y están en las páginas oficiales en Transfer Market en Soccer no sé cuánto están en las mismas páginas de la empresa esto yo lo cotejé en la página de Andesport Andesport esta semana saludó la llegada de Farías a su empresa curioso justo cuando se da católica de palestino cambia de representante curioso ¿se acuerda que cuando se dijo que este Sebastián Miranda dijo no yo no tengo nada que ver con Felice y me maneja Marco Calle ahí les dejo vos cabros así funciona el pantuflismo 15 jugadores de Guachibato este cabro Ramírez Ramírez de Guachibato esta historia es buena bueno Rocco que hoy día Fefe está cortado en Yublense que es el equipo de ¿cómo se llama? de Yoyino entonces no puede ir en Iquique donde está Miguel Ramírez que no se anda con hueá a Miguel Ramírez no a Miguel Ramírez no Miguel Ramírez no y en Unión Española por eso Rocco pudo jugar Rocco estuvo un año sin jugar porque no quiso firmar no quiso firmar un año sin jugar y no quiso firmar y este cabro Ramírez ¿se acuerdan Ramírez de Guachibato? Nicolás Ramírez ahora se fue al Barcelona en Guayaquil no quiso firmar y ni siquiera está en el fútbol chileno había hecho buena campaña se fue un buen equipo no quiso firmar de hecho de hecho sonó en Católica y y apareció apareció el escuder y dijo no Católica no llega es con nosotros no llega así que ah ahí les mandé en O'Higgins tiene algunos jugadores pero en O'Higgins tampoco es dueño hay equipos que son más ecuménicos ojo que en primera vez en primera vez jugadores de Wander de Antofagasta mucho también de Andes Management en primera vez ojo sí 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 no so no so Matías Andrea Seymour es que increíble lo de Seymour lo llevan al camarín de la U porque no iba a jugar bien y no jugó para presionar a quién para que firmaran con quién aparece con un representante oficialmente no sé porque todavía lo tienen en la página si se retiró y va a hacer la prueba para el otro representante esto ya para en el circo para en el circo ah pantuflismo viene tenéis menos calles que una pantufla no el pantuflismo viene la pantufla compadre el zapato el calzado menos menos respetable te la regalan en los hospitales te la regalan en los aviones te la poniste la saca y le hacen guerra de pantufla está llena de hongo agarra humedad se la ponen se la sacan la usan cuando quieren y cuando se rompen un poquito la basura las pantuflas el zapato el pantuflismo que se lo ponen se lo sacan y que no vale nada a las pantuflas se las ponen caminando claro y él tiene un plantuflexo sí ¿qué pasó con Lota? con Lota que va a jugar la tercera vez oye el martes le voy a dar la lista la tercera vez está bueno vaya harta hay hartas localidades hay hartas localidades representadas ay 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 mi hermano ya a roco lo sacó el masal de la sub 20 yo no sé si por ahora el nff pero lo sacó el masal de la sub 20 sí pues sí pues no cuentan apoya Linares vamos a alcanzar la tarjeta marina no no vamos a alcanzar no estamos listos oye sorteamos la camiseta de 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 trasandino de trasandino de trasandsex de trasandsex ah la oficial la con con el tremendo cóndor cóndor ahí vamos la vamos a sortear para un para un embarazo la camiseta de trasandino por mientras tiene una preguntita Y vamos también a sortear un muerto del camarín para los tiktokeros. Un muerto del camarín es para los tiktokeros. Libro, libro. Libro, libro, libro. Pero escríbate no, vamos, libro, libro. En ocho rabaida. Ya está el ganador ya. Cris Pacheco. Cris Pacheco. No, lo siento. Qué hermoso se puede dar yo, dijo. Lo siento. Acuérdate, que nos escriba el correo. Que nos... Sí. Para identificarlo. Con razón no empezaron a discutirle para Quintero. Le había tirado una pesaca y Pacheco. Ah, está. Ah, ahí está. Atrás Andino. Juega telecon el clásico. El juega. Hablamos el clásico. Tranquilo. Ya que ver a la U mañana. Pues si la U juega con Copio Pó. Mañana la U tiene que presentar sus credenciales. Así el primer partido fue con el Corneta. La U tiene que... Con el dedazo para el libro. El dedazo para el libro. Aquí estoy haciendo dedazo. Atento. Atención. Al toque de Gong. Lo voy a mostrar aquí en... Atento, atento. Al toque de Gong. Al toque de Gong. Al toque de Gong. Al toque de Gong. Está preocupando la tabla, guampare. Copiapó. Mañana tienen que sumar. Guachipato. Ya se complicó. Héctor. Cobresal. Ay. Una ganadora. Una ganadora. Muy bien. Ahí voy a poner acá. María Alejandra. María Alejandra. Uy, se nos fue la luz. Patito, arregla la luz. Ahí está la ganadora. Patito, arregla la luz. Patito, arregla la luz. Ya, después... Se ve el reflejo de la calle. Arregla la luz, pato. Bueno. Ya. Da lo mismo, wey. Si le mandáis un mensaje, wey. No sé qué pasó. Aprieta el cable, wey. Mira. Tanto costa. Hay que hacerlo con delicadeza. Hay que hacerlo con delicadeza. Te prende a puro charchazo, wey. Con delicadeza, wey. Oh. Arregla. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ah. Ahí está. Prende la luz de arriba. Volvierta va a tener la emergencia, pato. Prende la luz. Prende la luz. Prende la luz. Prende la luz de arriba, wey. Espérate que se va a poder saltar la wey. Ah, Patito. Uy, estos son los que irían a limpiar tu... Uy, qué, wey. Opinión de Juaco en el libre. Extraordinario el Juaco. Puto, estuviera en el PGA y estaría ganando ternero a los locos. Ojalá le haya muy bien en el máster al Juaco. ¿Quiere puro poner la patita? No. No. Las pantuflas saboteando. El que está el 3 de marzo. ¿En qué está el 3 de marzo de 1985? El 3 de marzo para el terremoto. Había jugado Chile-Ecuador. Pum. Estaba en mi casa. Estaba viendo una película. Coco Legrano, pececillo. Me gusta pececillo cuando se vuelve loco, pero de repente se pasa de listo. Igual pececillo con ese... El físico que tiene ahora, pececillo. Se ve desde el chino río, el weón. Y usa pantalones... Agarra paquete, pececillo. Pececillo, te estás vistiendo... Te vestí muy flay, este pececillo. No. Está así. Está así. Así. Y marca paquete. No. No. Pececillo, pececillo. Funequi. Juan Carlos Letelero. Hugo Rubio. Distintos posiciones. Bueno, ya les leí los jugadores que tenía la escudería en Colo Colo, la Bucatolica y Guachipato. ¿Qué tal? No, que ustedes inventan cosas y la weá. Y no son todos esos. Esos son los que están transparentes, que se pueden sondear. Pero no son todos esos. Poco con Ranger. Javiera Contador de Verón. Esos pesados, weón. ¿Qué opinan de la columna de Ruiz? ¿Dónde escribió una columna de Ruiz Tagli, weón? Supongo que nos habrá hablado de las barras bravas, po, weón. Pero Ruiz Tagli no puede escribir una columna si nos estafó a todos con el papel Confort 10 años, weón. Caso, weón. Ya está, weón. Y se nos pasó la... Habló de Piñera. Bueno, que le vaya bien. Que le vaya bien con Piñera. Luis Limón o Álvaro Sala. ¿Sabes cuál es mi ídolo? Pero no es chileno. Mi ídolo es Sam Kinison. A mí me gustan los comediantes que se vuelven locos. Y Sam Kinison se volvía loco. Ya, pantuflero. Nos vemos en... El martes a las 9 de la noche, con el Partido Católica, con la previa de Colo Colo. Martes a las 9 de la noche, vamos a tener la hora de King Kong, muchachos. Los ganadores ya se sabe. Tienen que escribir al correo. Patito, después de prender la nul, tienen que escribir al correo. Y si no escriben al correo, lo vamos a soltar otra vez. Nos vemos en el martes a las 9, muchachos. ¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana.